¡Soy más! Una vez más, cantando a los varones, yo quiero escuchar, fuerte, a ver... La mujer que tanto amaba ahora está llorando, ¿Llorando yo? La mujer que tanto quería ahora está sufriendo, ¿Qué pasó? Está celosa, está celosa al verme con otra, ¿Cómo voy a llorar? Está llorando, está llorando al verme con otra... ¡Aja já já!já, también me agarrees, yo la traicióné... Seguramente lo cabrá soñado que ya esté llorando... Habiendo amores mejores que tú en cada joke, será puneño, cuscañito, será grana... ¡Muévelo! ¿Qué dirás ahora que dices la vida? Salud, saludo, allá está... ¡Todo el mundo! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Listos! ¡Chanteños! Yo soy soltera, solterita, para cualquier solterita Soy cañita paz, soy cañita paz, muñachicos sean de maravillosa Yo soy soltera, solterita, para cualquier jugadora Soy cañita paz, soy cañita paz, muñachicos sean de maravillosa Cada vez, cada vez que te veo, recuerdo, recuerdo Recuerdos Cada vez, cada vez que te encuentro, recuerdo, recuerdo Cholita Aquellas horas que hemos pasado contigo, contigo Seguro Aquellas horas que hemos pasado contigo, Cholita Eso es ¡Levante! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Amargo, cerveza blanca, yo quiero comerme Salombo es Y con amargo, cerveza blanca, yo quiero comerme Salucha Para olvidar, para olvidar recuerdos de amores Amores En brazos de un hermosa muchacha, yo tengo un rito a saber Retratu chaitán, la chaita pasa, que ya por aquí Adiós Chaita ricos paz, yo toco a España, yo ya guardé mi vida My vida Retratu chaitán, la chaita pasa, que ya por aquí Ahora sí Chaita ricos paz, apacabas, 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 se me quito Levanta la mano, muévete, ay, ay, así ¿Dónde está la gente el busco? Ahí va el busco ¿Dónde está los busqueños? ¿Dónde está los busqueños? ¿Dónde está los busqueños? Una vueltecita Otra vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita Paranay, Zahui, Caguaman Salud, salud Eso ¡Sorido Guayda! ¡Huele, Jordi! ¡Ven a salud, Soria! ¿Dónde está? ¡Y a mí, Benicio de Acamayo! ¡Riple, Jalos! ¡Y eso! ¡Roddy! ¡Oye, Jali! ¡Roddy, guarda! ¿Te gustó, sí o no? ¡Roddy, guarda! ¡Roddy, guarda! ¡Roddy, guarda! Gracias.